Bueno, venimos trabajando mucho con la comunidad y eso hace que el trabajo que nosotros presentamos, los proyectos que presentamos, sean un fiel reflejo de lo que el vecino nos va marcando en nuestros recorridos por los barrios. Por ejemplo, la sesión pasada planteamos la situación del barrio Martelosi, que necesita que se haga la nomenclatura de las calles, algo tan sencillo pero que aporta mucho a la calidad de los vecinos, de la calidad de vida, porque eso les dificulta desde pedir un taxi, recibir una correspondencia o buscar la ayuda de una ambulancia, porque no están identificadas las calles en el barrio. ¿Cómo están? ¿Por número o qué? Las calles están nominadas pero no están los carteles puestos, entonces eso hace que sea más difícil ubicar, en general ubicarse en la ciudad, pero particularmente en el barrio hace muy difícil este tipo de situaciones. ¿Quién nos señalan estas cuestiones? Los vecinos. Y eso es lo que nosotros traemos aquí al Consejo. Después hay proyectos de ordenanza más complejos, pero siempre respetando los tiempos y la agenda que nos va marcando la gente. Y por ejemplo, hoy traemos a colación el tema de las becas estudiantiles, un sistema de becas que se implementó hace ya muchos años, y que está por ordenanza y todos los años se hace una convocatoria en febrero, y este año no se ha hecho la convocatoria, estamos pidiendo un informe al Ejecutivo, porque bueno, las becas es algo estudiantiles que va dirigido a estudiantes de terciario y universitario, es una ayuda económica que no les soluciona el problema, pero que sí brinda un acompañamiento a quienes están estudiando, ya sea en etapa terciaria o universitaria. Bueno, vamos acompañando de esta manera la solicitud de los vecinos, y otra cuestión que tiene que ver con el medio ambiente que hemos planteado y que vamos a volver a traer a colación, es la existencia de microbasurales en la ciudad a cielo abierto. Nosotros hace ya un par de años hemos solicitado al Ejecutivo que haga un mapeo, registre cuáles son los microbasurales que hay, y se haga un programa para ir erradicando los basurales. Sabemos que hay una ley provincial que prohíbe los basurales a cielo abierto, y creemos que hay mucho por hacer en la ciudad con esta materia. Así que, y esto genera un problema ambiental, porque se contaminan las napas de agua, y esto sabemos que repercute necesariamente en la salud. ¿Y en la calidad de vida? Y en la calidad de vida. Entonces, todo esto son temas que los vamos trabajando, que tenemos la fortuna de poder ser bien recibidos por los vecinos cada recorrido que hacemos, y que nos confían las problemáticas que nosotros luego traemos aquí.